No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Lo que te contaré a continuación, estoy segurísimo que te va a inquietar bastante, porque en lo personal, bueno, a mi me inquietó mucho. Vaya, hace aproximadamente una hora, una hora y media más o menos, estaba haciendo una investigación de una serie de Discovery Kids, de, bueno, ya después la verán en algún otro video, pero estaba haciendo un top de una serie de Discovery Kids. Bueno, lo que pasa aquí es que, investigando, pues me metí muy a fondo en series de Discovery Kids y tal, y miré una imagen de una serie que vaya, me recordó muchísimas cosas de mi infancia, y no del todo buenas. Me refiero a que de esas veces que, que uno ni en cuenta con alguna serie o con algún suceso, hasta que no mira una foto, y entonces le recuerda, y se acuerda de muchísimas cosas. Vaya, algo así me pasó con una serie, con la foto de una serie, que acabo de ver, y me puse a investigar mucho de esa serie, porque es una serie bastante inquietante. Ya les iré contando un poco de qué va todo esto. Bueno, en la actualidad conocemos lo que es Disney XD. Antes de Disney XD existía lo que era Jetix, y antes de Jetix existía lo que era Fox Kids. Es decir, eran canales de televisión que fueron evolucionando o cambiando de nombre, no estoy muy seguro por qué. Pero primero fue Fox Kids, después fue Jetix, y después lo que ahora conocemos que se llama Disney XD. Sí, la verdad, como lo comento, no estoy muy seguro por qué cambiaron de nombre, de productora, no estoy muy seguro. Creo que Jetix es de Disney, y bueno, pues Disney XD después lo compró, o no estoy seguro. Pero vaya, así fue como pasó. Seguro muchos se acordarán de Jetix, que es lo más seguro. De Fox Kids no estoy, la verdad no sabría decirles por qué fue hace mucho tiempo. Yo sí me acuerdo, no sé qué tantas personas sí se acuerden. Bueno, total. Cuando estaba Jetix, yo recuerdo que pasaban una serie, me refiero a una serie no animada, es decir, a una caricatura no. Una serie con personas que actuaban, que se llamaba El Colegio del Agujero Negro. No estoy seguro si muchos lo recuerden. Vaya, yo en esa época tendría unos 10 años, 11 años, no sé, más o menos esa edad. Siempre pasaban esa serie en la noche, y no era cualquier serie de comedia o algo así. Recuerdo que al menos lo poco que miraba la intro, era muy tétrico, era una serie como de miedo o algo así. De cosas tipo paranormales que pasaban dentro de una escuela o algo así. La verdad, nunca la miré, nunca me llamó la atención. No sé si porque la pasaban en la noche y tenía que ver con terror, a lo mejor prefería ver otra cosa, no sé. Pero nunca me llamó la atención. Y en sí se me hacía muy tétrica, y para mi edad, pues, aún más tétrica. No me gustaba verla, entonces siempre le cambiaba de canal. Y más o menos yo calculaba cuánto iba a durar, o me fijaba cuánto iba a durar en la programación. Y cuando ya se iba a acabar esa serie, bueno, le volvía a cambiar a Yetix. Y al final, pues, ya nomás miraba cómo se acababa, cómo terminaba. Y yo recuerdo que miraba los créditos. Siempre que le cambiaba, ya cuando sabía que se iba a acabar, le cambiaba el canal. Y estaba ya por terminar la serie, y salía el pedazo de los créditos. Es decir, lo típico es que sale, al terminar cada serie o cada caricatura, que sale quién la hizo, qué productora, las personas que trabajan. Todos ya saben, todo es eso que nadie mira. Bueno, a mí se me hacía muy curioso que al final aparecía, o sea, en una serie de terror o tétrica o, bueno, de esa temática, aparecía que la productora, o los que la habían hecho, no estaba muy seguro, pero aparecía el logotipo de Discovery Kids. Y yo, pues, la verdad, les comento, tenía 10 años, 11, no recuerdo. Ya no miraba Discovery Kids, o sea, ya miraba cosas más de adolescentes, por así decirlo, aunque no lo fuera, pero ya miraba Cartoon Network, Yetix y esas cosas. Bueno, se me hacía muy raro, decía, ¿por qué aparece el logotipo de Discovery Kids en una serie que, la verdad, yo ni siquiera me animo a verla así tenga 10 años? O sea, mucho menos, supongo que está mucho menos adecuada para niños que miran Discovery Kids. La verdad, no, y luego, se me hacía muy incongruente porque aparecía el logotipo de Discovery Kids, más no la transmitían, al menos aquí en México, o al menos a mí nunca me tocó verla en Discovery Kids. O sea, yo la miraba en Yetix, entonces se me hacía muy raro todo eso, ¿por qué la ponían, por qué ponían el logotipo si la transmitían en Yetix? Si, y me quedaba pensando, si la hizo Discovery Kids, ¿por qué la habrá hecho con una temática tan de terror? O sea, no apta tanto para niños. Era una de las dudas que me quedó en aquel entonces. Si yo ni siquiera me animaba a verla, o no me gustaba verla, o sea, mucho menos, supongo que a un niño de 5 o 4 años o 6 años le iba a gustar ver ese tipo de series. Bueno, como les comento, hace rato estaba haciendo una investigación, y miré una imagen de esa serie. Entonces me recordó mucho todo eso que yo pensaba, el por qué poner el logotipo de Discovery Kids en una serie tan tétrica. Entonces me decidí, o me di a la labor de investigar y enfocarme en esa serie, ¿qué era lo que...? Porque antes pues nunca la investigué, entonces, ¿por qué no hacerlo ahora me quedé? Entonces investigué, y vaya que no hay mucha información, pero les voy a contar un poco lo que encontré. Igual aquí les voy a poner videos o imágenes de cómo era la serie, para que se den una idea de que si era algo perturbadora, o algo inquietante, como para estar en un canal de Discovery Kids. Entonces, vaya, a lo que he encontrado, creo, o al menos en información, nunca se transmitió en Discovery Kids, o al menos eso pensaba. Pero también me puse a ver videos en YouTube de la serie para recordar un poco, y noté algo muy curioso, que al menos un video que encontré está con el logotipo de Discovery Kids. Es decir, lo estaban pasando a la serie en idioma español latino, o sea que tuvo que haber sido en algún país de Latinoamérica, y la estaban pasando en Discovery Kids, cosa que al menos en México creo yo que nunca pasó. Por eso digo que creo que en México no fue donde la transmitieron en Discovery Kids. Entonces, no sé en qué país sí la habrán transmitido en Discovery Kids, pero también con lo que he investigado, en Estados Unidos sí la transmitían en Discovery Kids esa serie, a lo que he investigado, a lo que dice la información en internet. Entonces, no sé, no sé, es un caso muy raro de una serie que la verdad, a mi punto de vista, nunca debió haberse transmitido en Discovery Kids. porque vaya, que no digo que sea la serie más de miedo de toda la televisión, pero al menos a mi punto de vista estaba más para un público adolescente, estaba más para compararla con series como Escalofríos, como Le Temes a la Oscuridad, muchos sabrán qué tipo de series son, o eran de ese entonces. Más o menos esa era mi duda, mi inquietud. No estoy muy seguro si en algún país de Latinoamérica, creo que sí, creo que sí se transmitió en Discovery Kids, pero es muy extraño, vaya, es un caso muy extraño. Y creo yo que al menos en México analizaron un poco mejor las cosas, ya saben cómo son de censurar cosas que ni al caso. Entonces, para no dejar la serie, me imagino fuera totalmente de México, supongo la transmitieron en Jetix o en Fox Kids, pero creo que fue en Jetix, en vez de transmitirla en Discovery Kids, que vaya, o sea, está más que obvio que creo que no es para niños. No lo sé, es un caso muy raro. Les estoy hablando de algo que pasó aproximadamente en 2006, por ahí del 2004 a 2006 fue lo que ocurrió con esta serie, pero a mí me quedó muy grabado todo eso. Es decir, ver esa serie o ver cómo cuando terminaba aparecía el logotipo de Discovery Kids, todo eso me quedó muy grabado. Digo, nunca lo investigué porque la verdad nunca me volví a acordar de ella, o sea, no fue algo que causó un trauma en mí ni nada, como para acordarme todos los días, pero ahora que miro la imagen me volvió ese recuerdo y fue una duda que tuve por mucho tiempo y que quizás nunca me había acordado, me había vuelto a acordar de aclararla. Entonces, qué mejor que quizás compartirles este acontecimiento, por así decirlo, y quizás ustedes sepan un poco más del tema, tengan un poco más de información. Si me pueden comentar si en su país la pasaban, qué opinaban ustedes de la serie. Tal vez yo era muy miedoso en aquel entonces y igual la serie no tenía nada de malo, si era para niños, bueno, no sé. Pero para mí es un tema muy raro, la verdad. Que vaya, duré una hora y media, dos, investigando del tema. Quizás tenga que indagar un poco más, pero me pareció buena idea contarles sobre esto y ver qué opinan ustedes. Pero para mí, sin duda, es una serie que nunca se debió haber transmitido en Discovery Kids, sea el Discovery Kids de México, de algún país de Latinoamérica o de Estados Unidos. Pero bueno, sin duda creo que es un tema muy inquietante de una serie muy extraña que hizo Discovery Kids o que fue la productora de Discovery Kids, que sin duda, bueno, no creo que a los niños les haya gustado tanto. Bueno, en unos días les dejaré el top del cual el cual estaba haciendo antes de empezar con este video. Y igual, como les digo, si les gustan este tipo de videos, espero les den like y lleguemos a una cantidad muy alta de likes. Y entonces nos vemos quizás en un par de días con aquel top que les traigo de Discovery Kids que va a estar también bastante inquietante. ¡Suscríbete al canal!